Un policía español ha muerto en un ataque talibán junto a la Embajada de España en Kabul. Así lo ha confirmado el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, en un acto de campaña. El Ministerio del Interior pone en conocimiento de los españoles que en el ataque del que hemos hablado antes en Kabul, un policía ha muerto. El Ministerio del Interior español ha explicado que las informaciones que llegan desde Kabul son aún muy confusas. De acuerdo con el gobierno afgano, los talibanes lanzaron alrededor de las seis de la tarde hora local un ataque con un coche bomba contra una casa de huéspedes junto a la Embajada de España. Fue acompañado de un asalto y un tiroteo con las fuerzas de seguridad. Al parecer, según las mismas fuentes, dos suicidas fueron eliminados y un tercero herido. Nueve civiles afganos también resultaron heridos por la explosión, según la policía de Kabul. Rajoy desmintió que el ataque talibán fuera dirigido contra la alegación diplomática, como había informado previamente el Ministerio de Exteriores español.